¡Hola! Recuerda que hay más vídeos publicados el día de hoy antes que este y me ayudaría mucho si los vieras o al menos les dejarás un like y un comentario para que YouTube los recomiende a más gente. Muchas gracias. Hola chicos, soy Herier, bienvenido a un nuevo episodio de The Binding of Isaac Repentance. Recuerda suscribirte a este canal, activar la campanita, esas cosas que son gratis y ayudan un montón. Y recordar mirarte los dos vídeos anteriores publicados a este, uno de Death State, en el que hemos probado con Lidia la dificultad Nightmare, que la desbloqueamos en el último episodio. La máxima dificultad por ahora, no sé si hay una más, creo que sí. Y una nueva serie para el canal, Dismantle, un juego de supervivencia de zombies post-apocalíptico, guapísimo. Pero me ha encantado, nueva serie para el canal, intentaré traer todos los episodios que pueda. Es un juego vastísimo, el mapa era enorme, hay muchas posibilidades, crafteo, mejora de tu equipamiento, tus armas. Zombies, misiones, está muy guapo, ¿vale? Echad un vistazo porque está bastante guapo. Progresión, subida de nivel, en fin, está súper chulo y me ha encantado, ¿vale? Recordad mirarlos, os van a encantar, seguro os van a gustar. Y déjales un like, ¿vale? Y un comentario, lo que tú quieras, porque esas cosas que son gratis, y sabéis que ayudan un montón. En fin, ¿qué vamos a hacer hoy en Repentance? Hoy vamos a probar un personaje nuevo, ¿vale? Que se llama Viridian. Es el personaje más extraño y creo que es aún más complicado de jugar que Sodoma y Gomorra. Es un personaje que juega con la gravedad, ¿vale? Es una puta fumada, es una locura. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Veis dónde estoy, no? El personaje no es feo, es curioso, es bonillo, pero dices... ¿Qué pasa? ¿No puedo subir? ¿Entendéis el asunto? ¿Entendéis cómo funciona? ¿Sí, no? O sea, tienes que jugar con la gravedad arriba y abajo. Y buscarte la vida. Buscarte la vida. Es difícil, ¿vale? Yo os digo que es bastante difícil. Sobre todo hay que jugar con arriba y abajo, porque... Joder. Izquierda y derecha, el personaje tiene una hitbox muy rara. Y dispara como muy por debajo, ¿sabes? Entonces tienes que jugar sobre todo con arriba y abajo, tío. Pero ya os digo, es una locura. Es una cosa muy extraña. Creo que tiene sinergias y tiene un efecto de birthright. Que, bueno, lo probaremos también. Vale. Socorro. Es que el problema es eso, ¿ves? Es que yo me pongo aquí y no puedo pegarle. Cambias la gravedad con el control, ¿vale? Con la misma tecla con la que dropeas las cosas. Con la que sueltas las pastillas y demás, pues con eso cambias de... De gravedad. Me encanta el sonido que hace, es muy retro. Muy arcade. Hola, al piso. Socorro. Muy complicado. A ver, si consigo pasarme el primer piso es un éxito, ¿eh? No puedo darle, ¿eh? Si me paso el primer piso va a ser un tremendo exitazo, ¿eh? ¿Qué hay aquí? ¿Algo bueno, por favor? No sé si el personaje tenga trajes. O sea, transformaciones cuando coges ítems. Además, a ti que me parió, chaval. Qué personaje, tío. ¿Dinero? Gracias, tío. A ver, tiene mérito pasarse esto, ¿eh? Estoy atrapado. ¡Ay! ¡Ay! Es que hay habitaciones en las que creo que sin remedio vas a tener que coger daño, ¿eh? ¡Uf! Es que mira, ¿cómo me paso yo esto, tío? ¡Ay! Bueno, sufriendo daño, ¿no? A ver, puedo quedarme aquí, pero no llego al rango, ¿eh? Pero, ¿por qué hacéis personajes tan difíciles, tío? ¿Por qué los modders se empeñan a ser personajes tan infumables? ¡Joder! Vale, a este personaje le viene bien un Spoonbender, ¿eh? Vale, espérame, vamos a poner una bomba aquí. ¡Oh! ¡Un Crawl Space! ¡Qué rico! Vale, bien, 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 bien. Me gusta, me gusta. ¡Gross Face! Bueno, a ver, no es malo eso. Black Hole no está mal del todo. ¡Qué frío! ¿Puedo estar aquí en la sala secreta? ¡Oh, yeah! Vale, voy a sacar mucha pasta de la máquina. A ver si lo consigo. ¿He ganado daño o he ganado rango? Vale, un momento. ¡Qué difícil es esto! Vale. Quedan cinco corazones ahí todavía. Estoy ganando rango. ¿Es por las venas varicosas? ¿Qué me está dando el rango? Supongo que sí, ¿no? ¿Me podría comprar el... No, voy a quedarme con el... Con este. ¿Puede estar aquí en la sala secreta? ¡Olé! ¡Ay! Me da como penilla gastarme la bomba que me queda ahí, ¿no? Vámonos. Mierda. ¡Oh, va! ¡Que me quedo en los pinchos! Eso está guapo. No me como los pinchos. ¡Qué guay! ¡No! ¡No le doy! ¡Ay! ¡No! ¡No, no! ¡Sal de aquí! ¡Sal! Es muy difícil, tío. Vale, un poquito de daño. Está bien. Es que, ¿a quién se le ocurren estas ideas tan psicópatas? Mierda. ¡Po-pi-po-pam! ¡Po-pi-po! Vale. Ahí no voy a entrar. No quiero perder mi corazón de alma. ¡Socorro! Luego me pongo el beat right, ¿vale? Y probamos alguna sinergia también. Bueno, no sé qué clase de sinergia sendra. Honestamente. Hombre, con esto no, desde luego. Con esta mierda no, desde luego. Vale, ¿qué puedo hacer aquí? Aquí puedo dar vida, puedo dar al vegar negro. ¡No! Ahí encima me salí. ¡Qué desastre de personaje! Muere. Buena. Igual me cargare un poquito el portal, ¿eh? ¡Uf, cuidado! ¡Se borro! ¡Ole! Lo bueno es que tengo una build de sentilla, ¿eh? O sea, un blood bag, tengo daño aumentado. Tengo contra from below, que es god. ¡God! ¡Vale! ¡Uf! Vale, bien, 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 bien. Un momento. ¿Tienda? Me gusta bastante esto. Me gusta, me gusta esto. ¡Me gusta! Esto pinta bien, ¿eh? ¡Ay! Esto es doble, doble de emperors, ¿no? Sí. ¡Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Me vuelvo loco, eh O sea A veces te da un emboli al cerebro Y no sabes qué dirección tomar Dónde saltar Se me cortocircuita el cerebro, te lo prometo, eh Se ha muerto, bien Eh, estoy sacando un montón de moscas y de todo, eh Tengo un pequeño ejército, me gusta ¡Eh! ¡Qué bueno! ¡Vámonos! ¿No hay nada aquí? ¿Qué habita son tan rara, verdad? Nunca la había visto ¡Toma, tonto! ¡Uh! ¡Oh, palillos! ¡Qué rico! ¡Eh! No ¡Vámonos! Eh, voy muy bien, voy muy bien, estoy contento, eh En cuanto consiga llenar el corazón de hueso Tiro de Emperor, vamos directo a salvos No, no le doy, eh Oh, en serio, tío Mi corazón de hueso ¡Ay, por Dios! Herier Dame otra cosa, que no sean llaves, por favor Te lo pido Ahí no puedo llegar de ninguna manera, ¿no? Porque no hay forma de poner ahí una bomba bien Joder, con lo bien que empecé el piso, tío Tenía un corazón de hueso, dos de alma ¡Qué desastre! En serio, ¿las cacas no me dan absolutamente nada? Vale Vale, me encantan mis caquitas Me van a carrilear, eh Si tuviera algo que generara cacas Pues ya de puta madre, ¿no? Eh, no ¡Qué desastre! Te tienes que reír, eh Con este personaje, te tienes que reír ¡Ojo! Aquí puedes sacar muchas cacas, eh Por favor, algo bueno Tears up o algo así Bueno, aquí se viene un Mayimurrum Como una catedral No 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 He perdido ¡Las he perdido todas! ¡No! Me están carrileando, eh Las he perdido todas, tío No, seguramente era aquí, ¿no? ¿Qué mar... ¿En serio? ¡Tararira! ¡Socorro! ¡Ah! ¡Ah! El creep lo toco ¿Cómo funciona con esto? No funciona... Va como... Va como flotando, ¿no? Eso es más raro, coño Ah, paso por encima de las cosas Me tengo que llevar esto, eh Por narices, yo creo ¡Ay! ¿Por qué disparas en diagonal? ¡Él dispara como en diagonal! ¿Quién es el terrorista que ha hecho esto? Que levante la mano Hay una roca marcada ahí, eh Buah, hay una roca marcada de las gordas, además Una roca marcada de las gordas, tío ¡Qué va, tío! Esto es una fumada, eh Vale Dispara en diagonal ¡El hijo de puta! Me llevo esto Porque no tengo nada mejor ¿Dónde está... Ah, el tesoro aquí ¡Joder! ¡Qué malo todo, tío! ¡Hell death baby, quizá! Una roca gigante ahí Que no puedo llevarme, tío ¡Qué dolor! Una roca de las gordas, eh De las gordas Que te dan... Te pueden dar un montón de corazones azules Te pueden dar un montón de bombas Vamos a hacer una cosa Eh... Give birthright No, espérate Yo quería hacer... A ver Vale Ah, pero es que quiero ver qué hace, tío Fuck Es que no sé qué hace el birthright, eh Me he puesto el birthright Pero vamos, no sé muy bien qué hace Quería leerlo, pero... Es que lo de la hitbox Que dispares así por encima de tu cabeza Si disparase normal Olé, muy bien Olé, muy bien Olé, ahí... Ese portalito Se acaba de crashear Se acaba de crashear Tío, ¿qué está pasando con los personajes? Antes probé otro mod Que lo mismo, eh En la primera sala se crasheó Y dije, pero... ¿Qué está pasando? ¿No testeáis los mods o qué? Vamos a volver a entrar Y probar alguna sinergia O algo Este personaje le vendría bien ¿No te crashees otra vez? Es que... ¿Por qué se ha crasheado, tío? Está en una sala normal No había ninguna razón Para hacer un crash ahí O sea, no ha salido ningún objeto No he cambiado de habitación No he hecho nada particular Para que el juego se crashe Qué raro la vida Muy rara A ver, espérate ¿Vamos a crear una partida nueva, entonces? Joder, está bastante avanzado, eh Viridian ¿Tiene Tainted? No jodas No jodas Que la versión Tainted Es Luego la pruebo No te creo que la versión Tainted Es en horizontal No te creo Vale A ver el Bithray No pone ninguna descripción Walk off and flip Es que no sé qué hace el Bithray, eh A ver si lo pone la página de Steam Unique Bithray effect Nope No pone nada Pone Efecto de Bithray único Pero no tiene nada, tío No veo nada distinto, eh Es igual, ¿no? ¿Vosotros veis algo diferente? Yo lo veo igual, eh Es que ¿Sabes qué falla en el personaje? Que no dispare desde los ojos Como los demás personajes Si el personaje disparase desde los ojos Sería un poquito más fácil Porque mirad esto ¿Veis de dónde sale la lágrima? De los pies Entonces es muy complicado apuntar así Cuando estás arriba Cuando estás de cabeza Yo creo que eso lo deberían corregir, eh Y el puto Bithray no hace nada A ver cómo es la versión Tainted Nos va a dar tremenda embolia, ¿no? No te creo Es que el que ha hecho esto es un hijo de la gran puta, eh El que ha hecho este mod Es un hijo de la gran puta Dios Es que este personaje es más difícil que Sodoma y Gomorra, eh Y creo que no estoy ni exagerando Creo que no estoy ni exagerando, eh Así puede matar aunque sea el primer boss De esta forma Eden's Blessing Bueno Un power-up para el siguiente run, ¿sabes? ¡Ah! ¡Ah! Ven aquí Yo te lo explico No le doy Ahí sí ¡Eh! ¡Joker! Esto pinta bien, eh Esto pinta mal, eh ¿Qué hacía este objeto? Vale, cuestan monedas ahora, ¿no? Y las tiendas cuestan vida ¿Cuál cojo? ¿Cuál cojo? Me llevaré el pacto Este Este está bien, este objeto Eh, ¿cómo llego ahí? ¡Mierda! ¡Socorro! Me quiero morir, eh Se ha crasheado otra vez No funciona bien, eh El mod Se ha crasheado otra vez Nada, tío Se crasheado todo el rato, eh Es que se crasheado todo el puto rato, tío Bueno, pues nada, gente Viridian Uno de los personajes más raros Y más difíciles Que hemos jugado en este canal Una auténtica fumada No entiendo que De verdad ¿Qué fuman Los desarrolladores de estos personajes? Intentan hacer cosas súper únicas Y súper Espectaculares Y especiales Pero ¡Joder! Coño No se puede ni pasar ni del primer piso, tío Siento que los capítulos sean tan cortitos Pero bueno Un capítulo corto Las risas El fin de semana Un descansito también viene bien, ¿no? De capítulos de una hora y media Espero que os haya gustado Dejate un like aún así Y nos vemos en el siguiente Chaito Hola Recuerda que hay más vídeos publicados el día de hoy Antes que este Y me ayudaría mucho si los vieras O al menos les dejarás un like Y un comentario Para que YouTube los recomiende a más gente Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!